Enifenrido ¡Wen, se me esta leyando mucho! Se me esta leyando mucho Wen, Mati, dejé la granja FK No puedo, no puedo acercar ese Cierra el inventario Muera! Déjate prendido, déjate prendido Mati, 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 esto va horrible, esto va horrible ¿Qué hay? ¡Apágalo, Tó! Mati, Mati, Mati ¡Wow! ¡No puedo pegar! Voy, peña Dame, me doy el mic ¡Apáguenla! ¡Apáguenla, máquina! ¡Apáguenla! ¡A mueran, hijos de puta! ¡No! ¡Apáguenla!